Música Antelgo bueno y siempre sanitar Y en el aire ya nada es igual Hoy salen ganas de querer actuar Pura vitamina para enamorar Ya está Muy buenas tardes señores, he vuelto Sí, sí, ¿quién soy? ¿Quién soy? Claudia, Claudia señores Bienvenidos a Majaretas en La Covacha Esta es la segunda parte del programa Pero versión Only Mujeres Así que Guido te puedo ir yendo a tu casa tranquilamente Que estás mirándonos ahí Gracias Guido que me hizo el aguante en la primera voz Bendito seas entre todas las mujeres Esa voz, esa voz Acaba de hablar la señora La señora música que trajimos el día de hoy Lourdes con nosotros, por favor Un aplauso Gracias, gracias Sí Bienvenida Muchas gracias, gracias a todos Ha llegado a la par Hola Mía también, Lourdes, ¿cómo estás? Todo como el Juntos La mina todo el tiempo contenta con tema Me entendí que hubiera robado Eras la señora música por eso Me contestaba todo con tema Bueno, Lourdes estamos acá las dos Así que vamos a tratar de llevar el programa adelante Pero acá Sí, la verdad porque acá no sé qué están haciendo Hace una hora La verdad que no sé Nosotros llegamos acá y era un descontro Ay, perdón, no se puede hacer eso en el aire, ¿no? No, así se puede Decí Covacha Covacha Bueno, ¿qué te parece si presentamos nuevamente A las personas que están alrededor nuestra? ¿Nuestro? ¿Te parece? Por supuesto La señora Flor Martínez Que ya te presentaste Pero te presento otra vez ¿Cómo estás? Bien, todo bien Señora no, señorita todavía Señorita, señorita, esa aclaración Por mucho más Una cachetada Esa aclaración en redes, señora Bueno Parece que estás haciendo con Guido ¿Vale? ¡Osta! No, no, no Yo tengo que venir para enterarme de este tipo de cosas Al aire, encima Encima Encima, pero bueno ¿Qué se siente teniendo acá? Bien, bien Es un placer tener acá a la señora Lourdes Y encima que haga de co-conductora también con nosotros Exacto ¿Qué te parece Lourdes si te estuvo salvo al plantel pijo? Estaría buenísimo, la verdad me encantaría ¿Te gusta la radio? Sí, me encanta Hacer radio Sí, sí Sí De hecho estamos programando ahora un programa de radio Y con Noe que está ahí afuera Que no quiso entrar Buenísimo No, está muy fija Muy fija con el celo ahí Sí, trabajando Actualizando todos los datos en internet Seguramente, ¿no? Así que, no, sí, me encanta Me parece Tiene una magia buenísima Acá somos 20 Y nadie lo sabe Hay una fiesta No sé cómo va a terminar esto Pero nosotros estamos Bueno, yo cuando vine la otra vez Ella había atropellado a un transeúnte Sí Entonces no la conocía Claro, exactamente No sé por qué había flasheado Que era un hombre que había atropellado Claro, al hombre es que atropelló Claro, ella atropelló a un hombre Y después le contaron que pinché goma con el cordón Sí, sí Mordí cordón de la vereda y pinché goma Hola, ¿sabías eso? Ah, tienes una buena reputación Con la gente Oh, Juancuario, bastante Qué lindo Cada vez manejo mejor Bueno, no la lleves hoy a Lourdes por la duda Cuando termine el programa No te ofrezcas que no te va a querer ir No Bueno, y también obviamente a otra fundadora del programa Que yo me estoy haciendo bombo, pero no Se hace los mil de esto por ahí atrás Esto no sería nada sin esta señorita que yo tengo acá Acá al lado mío No sé si sale en cámara Hola, ¿qué tal? Estamos saliendo por internet también Por webcam ¿Sí? ¿Lo dije bien? Porque yo me trago Por webcam Por webcam El secreto de sus ojos Ahí va a tener que tirar El secreto de sus ojos Exactamente Ahí va el secreto de sus ojos Cuando digo la pifio con las palabras La señorita Simena con X Carrero Otro aplauso Qué nervios Otro aplauso, claro Otra vez Hola Esto se quedó No se la tímida Hola Es la primera vez que veo radio ¿Con esa voz? Mi primera vez Acá estamos con el cual Solo de radio Ay no, se cayó Se cayó el aire Se cayó Minuto a minuto cayó Bache, bache Bache, bache, bache Bueno A ver El programa de hoy Por lo que estuve escuchando Y lo poco que pude Bache Bache, sí Por lo que pude escuchar Es obviamente Temática de mujeres Por ende Estamos apoderándonos Bache, bache, bache Yo te comento Ale si salgo Un tip A mí me pasa que Todo el tiempo está Con el tic, 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 tic Sí No, no Vó también Vó también Te salió el Cada vez hablamos de internet Él pone ese sonidito Entonces se emociona Ah, ¿sí? No, Ale no lo pone por zorro Yo no escucho nada Uy, no Se armó bondi Se armó bondi Se armó bardo ¡Oh! Sí Paren Porque están hablando De un sonido Que yo no estoy escuchando No, no te preocupes Yo tampoco lo escuché Yo estoy actuando Pero yo estoy enchufada Acá abajo, ¿está bien? No No, arriba No, no No tengo agujero arriba Bueno Y así Estamos orientándonos Ahora está bien Sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno, ahora es arriba El agujero Bueno, gente Estamos arreglando un problemita Para que todos podamos escuchar Sí Bueno, lo que Claro, no Los cantos Vengo a mostrarles hoy Como los cantos de Andrea Porque tocamos el viernes El viernes ¿Es dónde toca? 6 En Moonrock Juncal 1777 Entre Callao Y Rodríguez Peña A las 22 horas Recoleta Es que por eso vino Lourdes ¿Entendés? Es como muchos datos Por algo tenía que venir No es que vino a dar un beso La recoleta, papá No, pero vino a traer su música también ¿O no? Mis cantos Vino con su guitarra Vino con los cantos Vino con los cantos Claro, ahora a partir de este momento Todo lo que digamos Va a ser con doble sentido Obviamente Cuando me canta esa propaganda Pero bueno Igual cuando no fue así Siempre fue así Pero bueno Lo que quisimos hacer con este programa El día de hoy Es mostrar que las mujeres Tienen el poder También en el mundo del rock Porque algunas veces Son excluidas de este mundo A principio de Canta que me mire Para eso quería preguntarle a Lourdes Si se sintió excluida una vez de No, no Hizo algo con las manos muy gracioso La verdad que no Al contrario Por ahí yo misma me excluía Y me fue bastante difícil Ser una bandana Justamente porque nunca lo hubiese imaginado Porque yo venía como de un palo más rockero Y sin embargo Pensaba que por ahí Artistas Que se yo Como divididos O gente que yo admiraba muchísimo Del rock Si Me iban a No se Pegaron botellas en la cabeza Básicamente Y no No Al contrario Todo lo contrario Fui tratada con mucho respeto Bueno Después tuve la oportunidad De grabar también con Diego Y con Yoja La mujer Medo Si Y hacer Un par de De cosas Junto con gente Que yo admiro mucho Y que jamás me hubiese pensado O sea Yo pensé que Inclusive haciendo eso Me vas a quedar ahí Me iba a quedar afuera El famoso encasillar Que por ahí se puede llegar a dar eso Pero en tu caso no Porque además Por lo que también veo últimamente Vos sos una Digamos una artista que se adapta Digamos Te vas a Te adaptás a todo Y le pones a todo tu toque Eso es porque Te lo digo por lo que digo Igual es una cuestión de actitud No tiene que ver con la música que hagas No por eso te digo Vos le pones el toque Es una cuestión de actitud Es una cuestión de actitud Yo tenía que cantar Yeah Para mí sí Para mí sí Para mí sí Es todo actitud Igual yo soy pop Para divertirte Yo hago pop Sos Miki Sos Miki No, no se confondan No, y encontré Como un rubro Bastante copado En ese estilo En el estilo pop Justamente porque Con una actitud rockera Se puede llevar un mensaje Mucho más fácil Sí, le di a la mesa Con todo El operador me está mirando Con odio Y bueno Nada, me parece Por eso arriba Por eso arriba Ahí empezó Está bien Todo rock No, no la mate Está hablando Lourdes Te ubicás ¿Escuchaste? V está muy contento Porque somos todas mujeres Está en su máxima expresión ahora Los medios Me imagino que Esto es cualquier cosa Basta de poner audio Basta de poner audio Bienvenida Bienvenida Hablando tú un poco El pelado ¿Qué pasó del pelado? Decreció el pelo Por todos lados ¿Vos sos el pelado? Sácate la careta Sácate la careta No, un grosso Fede Que me recibió ahí Con muy buena onda También A todos nos recibió Con buena onda recién La primera vez La primera vez que me ve Tiene que hacer buena letra Tiene que hacer buena letra Si no el raja Y es la primera vez Que va a tener buena onda ¿Vos decís? Nah Yo te digo Tiene cara de bueno Fede Claro Ahí está el bache No dice Qué feo Qué feo Bueno Volviendo al tema De las mujeres Contamos un breve resumen De lo que hicieron En el primer bloque Porque yo escuché Pero muy por arriba Para que Lourdes También sepa De qué viene En el programa También el día de hoy Estuvimos hablando De cómo se fue metiendo La mujer Dentro de la música argentina Que un poco eran Más que nada Eran todas acompañantes En coros O músicas invitadas O también Empezaron a tocar Por ser la esposa de Novia de Sí Igual es un raro Eso también O sea La mina A los coros Claro Era siempre así Y sigue siendo Pero otras han estado En la parte de atrás Siempre Sigue siendo Yo no quiero generalizar Pero Pasa que tampoco Hay minas Que por ahí Puedan ser Frontman ¿Me entendés? Que digas Loco Mirá Guau Se la rebanca Ahí vamos a hablar De una banda Educa Sativa Educa Sativa Está No disco También Está buenísimo No lo soporto También No lo soporto Pero bueno De a poquito La mujer Tiene que remarla Y remarla Entre el mundo Del rock Masculino Diríamos Y también Internacional Estuvimos hablando Un poco Que Guido Es el especialista No se fue Guido Pero estuvimos hablando Con Guido De no recuerdo Guido Guido loco ¿Dónde está? Es invisible Guido ya se fue Guido ya no Le llegó la hora Se iba a disfrazar De mujer Para quedarse Pero No es mucho Es mucho Guido No te disfraces Te estamos dando Mucha información Bueno La cuestión era que Además del tema De la música También íbamos a hablar De otros Otros Chicas Esta piba No puede parar Dejen de tocarse Por Dios Tema 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 Mirá lo que es un tema Para vos Claro Es una cosita Con los cuatro dedos De las manos Está muy compenetrada En Muy compenetrada Cuaca Sí Esto se está virtuando Está muy compenetrada En esto de las mujeres Sí Tema Tema Y vamos con un tema Tema Estamos a aclarar Aclaramos al principio Que vos aclarás todo Lo que sucede Fuera al aire Claro Porque a veces Cuando yo estaba Digamos Esta camarita Que estamos acá Se está presenciando Todo esto No estaba Entonces por ahí Jimena decía algo Con las manos Y la gente nunca se enteraba Porque obviamente No la veía Entonces no se debe hacer Pero nosotros lo estamos haciendo Básicamente Bueno Mientras Klaus Sigue hablando Vamos a escuchar A No Doubt A mi amiga Gwen Stephanie Sí Vamos a escuchar Open the gate Woo